La información de carácter urgente Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos a los señores de la mesa Las señoritas, señoras Sí, es así Tenemos la confirmación clínica y laboratorial De este caso de viruela címica Por suerte el paciente está visto, evaluado Y ya está en su domicilio Guardando el reposo y aislamiento correspondiente Doctor, más que nada en este momento Para repasar cuáles son las maneras de posible contagio De esta enfermedad que llegó a nuestro país Sí, sobre todas las cosas debe ser un contacto de piel a piel O un contacto ser sano, si se puede llamar Son las lesiones Entonces hay características que aparecen las que pueden contagiar Entonces hay que evitar los contagios de las personas que conviven con el paciente que esté con esta enfermedad Porque como dije, se contagia a través de las lesiones de la piel Entonces evitando este contagio cercano, íntimo De esa manera es donde se evita el contagio El paciente tiene que estar en un aislamiento En lo posible de hacer una utilización instructiva de los enseres En este caso de los cubiertos Tener cuidado con la ropa de cama Y con la ropa que el paciente utiliza Y con eso se evita el contagio Es una enfermedad autolimitada Una enfermedad que este pasado un tiempo Va desapareciendo las lesiones Y bueno, desaparecen los síntomas Tiene una muy baja letalidad Y también una muy baja posibilidad de internación Así que se da en este paciente Que fue evaluado Y como estaba, digamos Sin ningún síntoma de alarma Que requiera de internación Está en su domicilio Entra también con las observaciones que le acabo de mencionar Sí, doctor Se hablaba bastante acerca de la estigmatización Que sufre lastimosamente esta enfermedad En cuanto a que la gente no quiere ir a consultar Y ante el primer síntoma Es muy importante reportar De hecho, el Ministerio de Salud También habilitó un chat totalmente confidencial Donde la gente puede incluso enviar una fotografía de su lesión Y de esta manera ser guiado Orientado de alguna manera Para que pueda consultar Y también, por sobre todo Para poder entre todos Contener este virus Así mismo Y te agradezco la acotación que estás haciendo No tenemos que estigmatizar a esta enfermedad Porque cualquiera la podemos padecer De hecho, en un momento Se detectó en un grupo Pero evidentemente Fueron los primeros casos Hoy estamos en una situación De que cualquiera de nosotros puede tener la enfermedad Y los cuidados son Simplemente evitar el contacto Digamos, de piel a piel Y los otros elementos Que les había comentado Y no hay que Digamos, tener ningún tipo de Digamos, vergüenza En consultar Pero si No lo quisieran hacer En forma presencial Existe Existe el número de teléfono Y donde se pueden enviar Incluso las fotos Es totalmente anónimo Y se mantiene en forma confidencial La entrevista Y ahí se le va a orientar A la persona Lo ideal es consultar Ante la aparición De las lesiones Que ustedes están mostrando En este momento Que son, digamos Muy evidentes Y elocuentes Y ante la aparición De una lesión Que normalmente es dolorosa Hacer la consulta correspondiente Y que el profesional médico Determine Si se trata O no de esta enfermedad Para la tranquilidad Del paciente Y también De las personas Que conviven con ella Doctor, es muy importante Realmente esto La consulta A tiempo El tratamiento También Porque mucho Se ha escuchado De esta enfermedad De Paraguay Para afuera Pero cuando llega A Paraguay Algún cierto tipo De virus De enfermedad Usted sabe Que la gente Tiene ese tratamiento Alternativo Por decirlo Que podemos aconsejar A las personas En este caso No recurrir Al famoso remedio casero El ponjanyuyo Aquella receta De la abuela Y tiempo y demás Para evidentemente Tratar de contener Esta enfermedad Que decía usted Guardando reposo Llega a su fin En un tiempo determinado ¿No? Es así Marcelo Y te agradezco También La mención La automedicación Es lo peor Que podemos hacer ¿Verdad? Estamos de acuerdo De que existen Medicaciones caseras Que pueden ayudar En ciertas Y determinadas situaciones Este no es el caso Porque Lo que tenemos Justamente Es que Una infección Que como bien lo dijiste Puede autolimitarse Este puede Sobre infectarse También Si es que Hacemos una manipulación Normalmente A veces queremos Este manipular Estas lesiones O Este queremos Tocar Estas lesiones Y Este si nosotros No estamos Con una limpieza Adecuada En las manos Podemos Sobre infectar Estas lesiones Y padecer Otro tipo De complicaciones Entonces Lo peor que podemos hacer Es la automedicación Acá Lo recomendable Es la consulta Temprana Para que el profesional De la medicina Determine Si se trata o no Ahora Este En el caso De la viruela cívica Nosotros tenemos Reactivos De tal manera Que se puede hacer La identidad De la persona Como Cualquier otra enfermedad Se mantiene En total Este Sigilo Ahora Porque sabemos Que cualquier diagnóstico Es solamente Del paciente Y del médico En este caso Entonces Es la consulta Digamos Precoz Ante la aparición De alguna lesión Con las características Que ustedes están Mostrando ahora En la pantalla Consultar Y que sea El profesional Médico El que determine Hacia donde ir Si se trata De otra enfermedad Este De la piel O podía Tratarse De esta enfermedad Y bueno Con eso Se hace Un seguimiento Se hace El laboratorio Correspondiente Y el aislamiento No entrar en pánico Ni nada Por el estilo Ahora Es una enfermedad Es una enfermedad Que hace mucho Existe Solo que Nos tuvimos Nosotros En este Continente Siempre Se circuncidió A zonas Específicas De otro Continente Bueno Hoy lo tenemos Ahora Y acá la cuestión Es la información Que ustedes Lo están Haciendo Bastante Bastante Bien Mostrando Justamente Porque siempre Lo que uno ve Es lo que queda Así que Simplemente Hacer la consulta Precoz Y no automedicarse Doctor Muchísimas gracias Por este tiempo Muy amable Será hasta cualquier momento A ustedes Muchas gracias Hasta luego Hasta la próxima